Cuéntanos un poquito el detalle antes de que pasemos a ver más adelante el videoclip. ¿Cómo se trabajó? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se fue la idea? ¿Con quiénes trabajaron? Estamos trabajando con 3D, bastante complicado, sí, pero salió a fruto, como todo. Pero, mira, ¿sabes qué? Relajado, no creo que lo grabamos como alrededor de 8 horas. Hicimos dos focos distintos, un making of, donde teníamos una búsqueda, tanto como dice la letra, te extraño, alguien que falta, y como un show en vivo dentro de un escenario. Así que todo un ambiente, bueno, dentro de uno, todo. Pero agotador como todo, pero satisfactorio también como todo. O sea, cuando tú ya terminas algo, vas quemando etapas y espacio, y eso te relaja un poco, porque la verdad que nos ha costado harto sacar no solamente el disco, sino que el video, siempre hay cosas que te pasan en la vida, trabas. Siempre surgen problemas. Pero donde está el problema, está lo bueno. Claro, y ahí se sacaban aprendizajes y también soluciones. De todas maneras, pero no, feliz, feliz, por fin sacamos el disco, el video, ya... En cuanto a la trama del video, yo ya lo vi, lo he visto hartas veces, como que entre medio del video, como que tú te estás buscando con Venus, tú me has extraviado una una en la otra. Bueno, muchas veces, bueno, la gente a lo mejor no lo va a poder entender, pero sí, fue difícil tratar de hacer esto, porque cómo transmitíamos en el fondo que faltaba algo. Y eso lo podemos entender nosotros, mucha gente de afuera no lo va a entender, pero sí, en el fondo se te va alguien, no está, y la andaba buscando ella tanto como mí. Y en un momento que lo encontramos, la verdad que no existe. Siempre hay una búsqueda de alguien que no existía. Claro. Oye, Rose, planes para futuros para seguir promocionando esta producción atrapada. ¿Cómo se van a plantear, luego de estos dos lanzamientos, tanto el 16 como el 29, después? Muy bien, después. ¿Cómo se plantean dentro de la escena? La verdad que queremos tocar harto, es la idea. Bueno, y a través del video de Tocata en vivo lo podemos lograr, y el apoyo no solamente de canales, de radio y de ustedes, son una fuente súper importante para el medio de los músicos en general, no solo para nosotras, sino que gracias a ustedes, gracias a Facebook, las radios, todos podemos masificar este tipo de chocos. Y la idea es que suenen los temas, que el video se transmita para que la gente lo escuche, y que rote, 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 y la gente empiece a escuchar el tema, y ahí uno pueda tener trabajo y empezar a tener Tocata. Claro, así es. Bueno, ustedes ya saben, las puertas acá, al menos, de Uniac, abiertas. Y súper agradecida. Rose, el... Rose Veno del Tiempo de Zoro, repetir las dos fechas importantísimas, que es el 16 y el 29, con lujo de detalle, antes de que vayamos al estreno del videoclip de Te Extraña. Bueno, los espero a todos en Plaza de Espucio, en la SCD, el 16, este viernes, 16 de octubre, a las 8 de la noche. Así que, por favor, los quiero a todos ahí, impecables, escuchar Rock Power. Así es. Y nuestro segundo, ese, bueno, es el lanzamiento en forma de... Te voy a mostrar de nuevo, MP3, en portaldisc.com, y el segundo va a ser físico el 29 de octubre, en La Batuta, a las 11. Ahí ya, para mayores de 18 años, lo siento, chicos. Nada que hacer, no podrán ver a Venus. Se tendrá que quedar en casa, Venus. Claro, tendrá que quedarse en casa. Jorge, va a 152, entonces el 29, ahí en plena plaza, Ñuñuñuñuña. Bueno, nos vemos. Un beso a todos. Aplausos para Venus, señoras y señores. Señores, señoras. Y les dejo a ustedes la misión de estrenar el videoclip. Ustedes la presentan. Bueno, espero que les guste nuestro super video de Extraño. Para todas las chicas y chicos, un beso. Como he sufrido Versa como decía Te extraño Cada día más Cierro los ojos Veo risas y enojos Caricias Al despertar Si estás aquí Puedo sentirte Pero no verte Dejarme tan sola Era tan fácil Llevarme contigo Porque me dejaste Dejarme Si era tan fácil Llevarme contigo Ya no tengo lágrimas Me he secado de adentro Quiero una explicación Aún siento tu aroma Besos de las perdidas Compartir tal vez Vete el éxito Sé que estás aquí Puedo sentirte Pero no verte Porque me dejaste Tan sola Si era tan fácil Llevarme contigo ¿Por qué me dejaste Dejarme Si era tan fácil Llevarme contigo ¿Por qué me dejaste Dejarme contigo ¿Por qué me dejaste Si era tan fácil Si era tan fácil Llevarme contigo ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste Si era tan fácil Dejarme contigo ¿Por qué me dejaste Dejarme contigo Gracias por ver el video.